Bueno, aquí estamos. Un día post-funa. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. A ver, ¿cómo explico esto? Ayer yo estaba viendo la final de Masterchef, una final que fue robada a Paco Palencia. Irma, ex Miss México, le ganó a Palencia y eso me duele. Pero yo ayer estaba viendo la final de Masterchef y recibo un mensaje de una amiga que me dice te están funando. Y dije, bueno, un día más en la oficina. Vamos a entrar a Twitter y a ver qué está pasando, que tengo ganas de pelearme y de bloquear gente. Y entro a Twitter y no hay nada. Y digo, ¿y por qué no hay nada? O sea, bueno, me mintieron. Hasta que me aclara. No, no, no. Es en Instagram. Entro a Instagram y veo esto. Una página que se llama Alexis Manía, una cosa así. Para empezar, veo esto. Veo, eso no. O sea, básicamente veo que la bandeja de mensajes está al máximo, que son 100 comentarios. 100 comentarios, 100 menciones, 100 seguidores nuevos, que es lo máximo que te permite mostrar Instagram. Dije, bueno, un día más en la oficina, no sé qué pasó. Hasta que entro a mis menciones y, bueno, ¿qué veo en mis menciones? En mis menciones veo esto. Una página, efectivamente, se llama Alexis Manía, puso esto. Una disculpa porque está en modo día. Pero bueno, a ver, es para que se entienda. Primero empezamos mal por la foto. Escándalo mundial. Aquí ya, oye, parece que estamos hablando de Chayanne y no de mí. Pero bueno, aquí cada quien... ¡Uy! Se fue mi ventana. Aquí cada quien que piense lo que quiera, ¿no? Es un mundo libre, por desgracia. Escándalo mundial. Bueno. TikToker, mexicano, Charly Carrillo, de Nigra. Me estoy dando cuenta que está mal escrito. De Nigra, Alexis Sánchez. ¿No es de Nigra a Alexis Sánchez? Bueno, no soy quien para decirle a alguien cómo escribir o no. Pero, o sea, desde lo de escándalo mundial, a mí me... ¡Dime mamón! A mí me parece un poco redundante. Pero, pero bueno. También me dijeron, y aquí lo estoy leyendo en el chat, gente chilena, que me ha hablado muchos chilenos en buen pedo. Disculpándose de que no todos eran así. Los entiendo, no tienen por qué disculparse. No pasa nada. Les mando un abrazo a todos esos. Que esta página es un poco meme. Y, oye, lo supuse. Alguien que se llama Alexis Manía debe ser meme. Pero, pero bueno. Sí, escándalo mundial. Un escándalo mundial. El Vaticano abrió... El Papa, Francisco. Si es Francisco, ya se murió. Bueno, el Papa que esté ahora mismo abrió la misa hablando de esto. Entonces, bueno. Llegó a noticieros. Pero bueno. Escándalo mundial. Si es Francisco. Bendito Dios que es Francisco. No odio al Papa. ¿Cuándo dije que odio al Papa? No odio al Papa. Pero bueno. Para esta cuenta, yo denigré a Alexis Sánchez porque puse este tuit. Este. Un retuit de Soy Calcho. Aquí también embarraron a Soy Calcho por alguna razón. Y yo puse Alexis. Eso fue. Fue eso. Eso fue lo que les ofendió. Y a ver. ¿Odias a la iglesia? Ah, eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Es la única cosa que odio. Cosa que odio a la iglesia. Unos que adoran a un güey que ni existe. Pero bueno. A ver. Eso es lo que les afectó. Que dijera Alexis. Yo. Yo le digo. A ver. De tantos tuits que tengo en contra de Alexis Sánchez. ¿De verdad se ofendieron por un Alexis? O sea. Hubieran buscado algo. Literalmente tengo un tuit en el que digo que. Que lo mejor de Alexis. Lo mejor de Alexis que hizo en el Inter fue irse. Tengo tuits. O sea. Alexis puso esto en sus redes sociales una vez. Cuando no jugaba con Insagi. Date cuenta. Tú puedes valer mucho. Pero si estás en el lugar equivocado. No vas a brillar. Y un Ferrari. Pues abandonado. O sea. Esa es la mejor jugada que ha hecho Alexis Sánchez en el Inter. De momento. Frases de adolescente. Y eso también lo dije. Y eso no lo pusieron. Y pusieron un Alexis. Es un Lamborghini. Me da peda. Que es como si es un bochito. Es un coche de lujo. Y punto. Un coche que ni tú ni yo pisaremos en la vida. Punto. O sea. Si lo sube. De acuerdo. Si lo sube tu primito de 15 años. Ok. Si lo sube un jugador profesional. Puh. Alexis. Ahí vamos un poco mal. De eso hubiera entendido que se hubieran ofendido. Pero de un Alexis. Pues. No sé. Yo creo que es algo exagerado. Además. El texto no tiene desperdicio. El texto es. Es. Es impresionante este texto. Otra vez se me fue mi ventana. Me quiero matar. Mira. Mira. Porque mira. Es un genio de la industria este hombre. Porque. En medio de todo. Nos coló una publicidad. Digo. Nos coló. Porque yo le estoy dando. Le estoy dando aquí espacio. En mi canal de Twitch y de YouTube. Pero mira. O sea. Ve esto. Ve esto. Empezamos a leer. El famoso. Que ahí llevamos mal. Ya he dicho que yo nunca me considero famoso. Pero bueno. Famoso Chayanne. No yo. Pero bueno. Cada quien. TikToker. El primer streamer mexicano. Charly Carrillo. Denigró. En Twitter. A Alexis Sánchez. Tras una noticia de su lesión. Como muchos saben. El niño maravilla. Niño de 50 años. O no sé cuánto tenga. No habría sido autorizado por el Inter. A viajar a los. Por el Inter. Viajar. ¿Tiene algún problema este hombre con las As? Por el Inter. A viajar. A los partidos de eliminatoria. Junto a la Roja. El chileno igualmente viajó. Y se dice que habría problemas en el Inter. Tenemos un problema muy grave en gramática. Pero bueno. En el Inter. A lo que el mexicano. Retuiteó. Con un Alexis. Lo que causó una polémica. De parte de nosotros los chilenos contra él. Una pena que gente que se expone en redes sociales. Denigre a grandes jugadores. Si vieras los tweets que tengo para cada jugador. Te cagas. Más como un país como México. Que a pesar de tener un país hermoso. Me encanta que siempre que quieres lanzar un insulto. Primero lanzas un cumplido. Aquí viene el cumplido. Y luego viene el madraso. Que a pesar de tener un país hermoso. Y con buenas personas. Siempre habrán algunos que tengan que arruinar esto. Básicamente yo arruinó México. Es. Es la. Es la verdad. Yo arruinó México. Y. Honestamente. Tiene toda la razón del mundo. Tiene razón. Soy una vergüenza para mi país. Tiene toda la razón del mundo. Creo que aún les duele el 7-0. De la Copa América de 2016. Algunos. Otra vez. ¿Por qué te comes otra? O sea. ¿Por qué? O sea. En la Copa América de 2016. Algunos. Algunos. Pero bueno. Una bomba mundial. Sede. ¿Qué sede? Vale. Ah. Y claro. Evidentemente. Tuvo que meter una promo. Juega en. Tal. La mejor casa. Me apuestas en Chile. Regístrate con el link que hay en la biografía. Te esperamos en comentarios. Es un genio del marketing. Es que es. Y el etiquetó una página. Que se llama fútbol chileno. También. También. Escándalo mundo. Ay wey. ¿Qué quieres que te diga? Etiquetó. Como 27 páginas. Adictos por el fútbol. También. Bueno. Y también estoy aquí. Bueno. Ese fue. Ese fue la cosa de. De ayer. Pero. Bueno. ¿Qué quieres? ¿Qué te digo? El Pep Guardiola del marketing. ¿No crees que es sarcasmo? Quizás la publicación sí. Los casi mil comentarios. Y los cientos de insultos. Y amenazas de muerte. Hasta mucho sarcasmo no suenan. Dime mamón. Mucho sarcasmo no suena. Pero oye. Es posible. Eh. Es. Es posible. Entonces no. Muestra los mensajes. Eh. No. Porque van a salir mis otros mensajes. Y yo no quiero que salgan mis otros mensajes. Pero. En Discord. Me hicieron el favor de crear un canal. En específico para las funas. Y. Ahí sí. Eh. Ahí sí. Eh. Ahí sí podemos verlo. Eh. Gracias a los de. A los de Discord. Muchísimas gracias. Y bueno. Eh. Procedemos a leer algunos. Eh. Algunas. Extractos de literatura. Que. Que me dejaron. Eh. Para los que no sepan. Tengo un server de Discord. Que se llama. Charly. La fábrica de los pendejos. Eh. Se pueden unir. El link está en la descripción. Y si están viendo aquí en Twitch. Pues en. En el chat están. Están pasando el link. Entonces. Aquí está. Pero bueno. Esas páginas sobrevaloran a los jugadores. Sí. O sea. Entendí que la. Que la. La página no era. Lo más serio del. Pero pues. ¿Qué te digo? ¿Qué te puedo decir? Bueno. Aquí está. Este es el server. Ahí no se ve mucho. Le damos la bienvenida a. Funas a Charly. Este fue el canal que crearon ayer. Bueno. Muchas gracias. Lo que dije ayer. Eh. Yo en general. Bueno. El 99.999 de los comentarios. Nunca me ofenden. Eh. Ahora. No me voy a ofender de algo que no entiendo. Y esto. No es insulto. Les juro por Dios. Que no les entiendo. Amigos chilenos. Entiendo que sean insultos graves. Pero no los entiendo. Entonces. Ahí ya empezamos mal. Pero. ¿Qué quieren que les diga? No. Bueno. Empezamos a leer. O bueno. A intentar. Leer. ¿Ok? A ver. Tai. Con el ají. Mexicano. Culó. Ardió. Ok. Eh. Parece que estoy invocando un demonio. Eh. Bueno. Si. Si aparece una cabra con tres cabezas aquí. No es mi problema. Ok. ¿Qué wea? Combo. Hijo de. La perra maraca. Ok. ¿Qué wea con Alexis Milhouse? Este sí se entiende. Este sí se entiende. Ya. Pero bueno. Es de los insultos más básicos que te puedes crear. Pero bueno. ¿Qué te pasa? Perkin. No say na de. Dios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Perkin. No sé qué es Perkin. No say na de. Fútbol. Te juro que parece que estoy leyendo francés. Cuidado con Alexis. Peazo de estropajo. Este sí se entiende. Y la que te eme. La que te eme es un sinónimo de la queso. De. Y la. Y la queso. Y la que te eme. O no tiene nada que ver. Ah. Ok. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. Ok. Gracias. Espérate. Que donde te pillemos. Te vamos a sacar. Ya sabes que ya. Perkin. Dios. Eh. Pura. Care. Madre. Es que. Güey. Ni los aztecas invocaban así. Pura. Care. Hueta. Malaya. Cl. Sí. Eh. Maclevin. Te digo insulto basiquísimo. Eh. Qué pasa con Alexis. Eh. Macuchao. Macuchao. Cuchao. El rayo. Yo desayuno perdedor. Eh. Ma. Machuca. No entiendo. Qué pasa. Cara de Funko Pop. Eso es bueno. Cuidado con Alexis. Peajo. Perkin. ¿Qué es Perkin? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es Perkin? El rayo. Eh. ¿Alguien sabe qué es Perkin? Es como seguidor. Perkin es pendejo. Ah. Ok. Gracias. Aquí. La masterclass que nos mete de publicidad. Este es el mismo de arriba. Ay. Dios mío. Bo. Ancho. Imagino que es como un insulto de gordo. Que tu mejor jugador se juega en la salernitana con 40 años. Eh. El malo. Vale pura calla. Que es callampa. Alexis se lo hace pura pichula. Pichula. Si sé qué es. A tu. Meme Ochoa. Eh. Bueno. Eh. Te comiste 7. Puch. ¿Qué es Puch? Puch es un jugador. Ah. ¿Y qué tiene que ver Puch? Es de las personas que menos fútbol tiene. Y cree que le sabe a todas. Me sangran en los oídos cuando le escucho hablar de fútbol. Bueno. Este no ha dicho ninguna mentira. Eh. Este no tengo nada que decir. Este es el mismo. El resumen del 7-0. Eh. ¿Quién es ese niño? Perkin ya dijimos que es pendejo, ¿no? Perkin ya dejamos claro que es pendejo. A ver. Está bien. ¿Sabes por qué está bien? Porque México no reventó la pelota. Está muy bien. Porque México no sabe. Eh. No tiene idea de con quién está jugando. Ni sabe cómo está planteado el partido. Ah. Es el relato del 7-0. Ah. Oye. Este. Es de Martinoli. Oye. Muy bien. Muy bien. Oye. Muy bien. Felicidades. Felicidades. Oye. Grande. Gran. 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 Este sí es un genio. Este sí es un genio. Genio. Este sí es creativo. Me gusta. Me gusta. Ya me acordé de esto. Está bien. ¿Sabes por qué está bien? Porque México no reventó la pelota. Está muy bien. Ya me acordé. Ya me acordé. Es verdad. Muy bien. Basura. Cula. Anda a dormir. Que los perros de esta hora tienen que dormir. Malaya. Este también me pareció diferente. Pero estúpido a la vez. Pero bueno. ¿Qué vas a esperar? ¿Qué wea combo? ¿Wea es cosa? ¿O es como wey? Porque no. Ahí si no. Eso si no distingo. Wea. Wea. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Es que pasa. Wea. Porque si no tengo ni idea. Hijo de. Ah. Ok. Eso fue lo de ayer. No estuvo nada mal. No estuvo nada mal. La verdad. Te digo. Estos estuvieron tranquilos. Los mensajes privados. Hoy ya fueron un poco más elevados. Conté. Más de 20 amenazas de muerte. Estuvieron bien. Evidentemente no puedo entrar a suelo chileno. Pero bueno. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Que por cierto. Reacción a los DM. Porque ahí digo que me tiran el directo. Ahí creo que sí me tiran el directo. Pero quería decir. No puedes entrar a Chile y tampoco querías. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y algún día iré? No te voy a decir. Y también te digo. Yo en vacaciones. O sea. Si antes de hacer videos nunca decía dónde iba. Imagínate ahora. O sea. A lo menos. Ustedes van a ver que un día regreso. Ah. Fui a. No sé. A Argentina. Porque así me parecen mejor las cosas. A ningún país puedes entrar. Pero bueno. Ah. Sí. Lo que quería decir. Varios se metieron a defenderme en la publicación esta. Gracias. No. No hacía falta. Pero gracias. Varios. Te digo. Muchos chilenos. Mínimo igual. 30. 40. Me mandaron mensaje de que perdón. Que no todos eran así. No pasa nada. No se tienen que disculpar. Y bueno. A los que se ofendieron. No creo que alguien que se haya ofendido. Entre a ver este video. Porque hermano. Ya estarías perdiendo muchísimo tiempo en mí. Pero bueno. Te lo agradezco de todos modos. Gracias por ver el anuncio que te salió. Ya sea en Twitch o en YouTube. Y bueno. Discúlpame. Porque te ofendiste. Me esforzaré. Para que te ofendas todavía más. Ya saben que yo siempre he hecho eso. Si veo que alguien se ofende con algo. Eso a chingar con eso. Para que se ofendan más. Porque a mí me encanta hacer enojar a la gente. Está dentro de mis pasiones. Hacer enojar a la gente y el chisme. Me gustan más que el fútbol. Me gustan muchísimo más. Prefiero dejar de ver fútbol. Que ya no hacer enojar a gente. O dejar de chismear. Prefiero que se elimine el fútbol. Honestamente. Después de eso. O sea. Sí. Viva el chisme. Y hacer enojar a las personas. Antes que el fútbol. Muchísimo antes. Pero bueno. De algo se tenía. De algo se tenía que aprovechar. Y bueno. Se aprovechó. Se facturó. Porque pues era un parón FIFA. En el que no había muchas cosas. Muchísimas gracias a Alexis Manía. Es más. Le voy a mandar mensaje dándole gracias por la publi. Porque pues sí me ayudó bastante. Y bueno. No tengo muchas más cosas que decir la verdad.